The Infinity World, famosa por crear las expansiones más caras de la historia. Nos llega su siguiente éxito de crítica, pero no de público. Qué curioso, ¿verdad? A quien en realidad estoy buscando, Guiño, es al señor soborno, Guiño, Guiño. Darle nueves a un juego de mierda. Maravíllate con una impresionante colección de más de 50 armas, con pistolas, ametralladoras o fusiles. Pero aún más sorprendente es que hayan conseguido que todas se sientan igual. Disfruta de un sistema multijugador refinado que... Oye, este no es Modern Warfare 3. Ya me lo has vuelto a cambiar los clips, ¿verdad? Joder, si es que... Ven aquí, ven aquí y explícamelo. Es que no distingo cuál es. ¿Cuál es el 2? ¿Cuál es el 3? A ver, vale, vale. Tranquilidad. Si nos concentramos seguro que podemos sacar cuál es cuál, aunque nos lleve un rato. A ver, ¿cuál es el de las rachas de apoyo? Las que todo el mundo odia. Vale, vale, el 3. Ese es el 3. Vale, ya tenemos algo. Ya tenemos algo, joder. ¿Cuál es el de los gráficos de mierda? Ah, no, joder, que es eso los dos. Hay un soldado en todos nosotros. En la abuela, en los niños de 10 años, en el perro del vecino. Y si resulta que somos un poco malos a la hora de jugar y nos matan continuamente, cambiamos un poco la frase y, bueno, voilà. Call of Duty Modern Warfare 3. Bueno, al menos nos quedan los zombies, ¿no? Esa parte está bastante bien. ¿Cómo que no hay zombies? ¿Cómo que no hay zombies? Pero si es lo único divertido, entonces esto es una puta mierda. No last dance. No last dance. No last dance. No last dance.